¿Por qué si en la Tierra existen bacterias, virus y formas de vida microscópicas, ¿por qué no puede haberlas en el mundo Pokémon? No sería para nada raro tomando en consideración que casi cada especie del mundo real existe en este universo fantástico. Ya sean toros como Tauros, tortugas como Squirtle, orugas como Caterpie, y así una larga lista que va a más en cada generación. Pero hablemos del Pokémon más grande jamás concebido, Wailord. Wailord tiene el aspecto de una ballena y se alimenta por filtración para comer krill, una especie diminuta parecida al camarón. La Pokédex, además, nos asegura que este Pokémon es carnívoro. Cabe destacar que a partir de la segunda generación se da a conocer un curioso virus que afecta a los Pokémon, el denominado Pokerus. Incluso la propia enfermera Joy a las ediciones Oro, Plata y Cristal, nos dice que nuestros Pokémon tienen minúsculas formas de vida unidas a ellos, que están sanos y que parecen contentos, pero que no puede darnos más información en un centro Pokémon. Más adelante, se revela que lo que hace en realidad el Pokerus es aumentar los puntos de esfuerzo de tus Pokémon, haciendo que crezcan y que suban de nivel más rápido de lo normal. Lo mismo le sucede a los huevos, haciéndolos eclosionar antes. Aparentemente, el Pokerus se hereda, puesto que si se deja en la guardería dos Pokémon que críen, y al menos uno de ellos está infectado, el huevo nacerá con Pokerus. ¿Quién sabe cuánto lleva existiendo realmente este virus en el mundo Pokémon? Entonces planteo lo siguiente, ¿lo que come Wylor, son Pokémon microscopicos o es una forma subdesarrollada del Pokerus? De ser el verdadero, Wylor estaría siempre infectado y no es así. El cual, al comer tanto durante toda la historia, llegó a convertirlo en el Pokémon más grande del mundo. Y poco más que añadir gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Otra leyenda más de Pokémon que hacía muchísimo tiempo que no subía nada relacionado con Pokémon. Y la verdad es que siempre me resulta muy interesante encontrar curiosidades, encontrar leyendas de Pokémon y comentarlas para vosotros. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos y hasta luego.